Con la intención de tener un ambiente más limpio y ordenado, la administración del mercado central, en coordinación con los comerciantes, realizarán la limpieza, desinfección y baldeado de los pasadizos y puestos de atención en este centro de abastos. Como cada trimestre y de acuerdo al cronograma que tenemos nosotros dentro del trabajo en la municipalidad, en coordinación con la gerencia de desarrollo económico y los comerciantes, mañana se desarrolla la principal actividad que es la limpieza general de todo el mercado. Bueno, nosotros siempre coordinamos con las áreas de recursos naturales, CEDACAJ, es muy importante lo que es la empresa privada, como así CEDACAJ, porque ellos tienen el instrumento necesario como es la hidrojet, que es una manguera que es a presión y nos ayuda muchísimo en estas labores. El trabajo se realizará en todos los ambientes del mercado y está programado para este jueves 17 del presente, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, por lo que piden comprensión a la población. Las labores han empezado el día lunes, hemos hecho la limpieza general de los techos, dos días, hoy tenemos la limpieza de puestos, conjuntamente con la derratización, mañana tenemos la limpieza general y la fumigación. Se indicó también que este tipo de actividades se desarrolla de forma permanente para brindar un espacio más limpio a los que asisten a realizar sus compras diarias. Bueno, por el día de mañana el mercado central va a estar cerrado, a beneficio también de toda la población para tenerlo limpio y con buena higiene, que debe estar todo un centro de abastos.